¿No ha sido un gran gesto por parte de Alberto Fernández llamar a Mauricio Macri? De una persona que fundió el país, que la endeudó, que la vendió, que rifó sus empresas, que fugó los dólares, que nos endeudó por 100 años para sacar él y sus amigos todos los dólares. ¿Para qué lo quiero en la Unidad Nacional? Siempre que tengo una oportunidad quiero venir a este país, que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá obedeció una invitación de mi amigo Horacio Cartés. La justicia de Brasil emitió una orden de captura contra el empresario y expresidente paraguayo Horacio Cartés. Y que todos cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a suicidar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en Argentina. Bueno, todos se pusieron cuando... No me pasó eso, nadie se acusó a acusarme de cosas horribles. Es el programa conocido como el programa Detectar, que tiene una base muy fuerte, territorial, de equipos que van casa por casa, detectando en lo que se llama la búsqueda activa de personas con sintomatología asociada a esta pandemia que es el COVID. Nos guste o no, Marcela, la gente que habla bien del nazismo también tiene su derecho de expresión. Ahora, si vos querés ir a denunciarlos, porque te parece que te están persiguiendo... No, sí, tiene su derecho de expresión. Es intolerable lo que haces, siempre la discriminación, siempre el desprecio por la gente. Bueno, basta, basta, estoy cansado de tu expresión. Estoy cansado, no, realmente te digo. Yo entiendo todo esto que está pasando. Si cada uno estuviera en el país que le corresponde, todo sería más tranquilo, porque somos de dos países distintos, claramente. Valoren, valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque acá en Argentina, en varias provincias. En agosto van a volver las clases presenciales. Vamos a repasar acá mismo en minutos cuáles son esas localidades. Por otro lado, en el mundo ya se debate. Los millonarios piden pagar más impuestos que haya impuestos a los ricos. Se pasan a otras partes del mundo en este debate también que está instalado acá y donde en muchos países del mundo los estados toman posesión y salen al rescate de empresas que están quebradas. Bueno, las cifras del día. Los contagios son 13.346.125 en todo el mundo. Hay 579.986 muertos y los recuperados son 7.738.393. En Argentina ya hay 103.265 contagios. Los muertos son 1.926 y hay 45.467 recuperados. El desastre que hay en Brasil con la pandemia ya generó que América Latina sea el segundo continente con mayores muertes por coronavirus. Brasil es el país más afectado y el segundo del mundo. Tiene 72.100 decesos y más de 1.800.000 contagios, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro. En México el virus ya causó más de 35.000 muertes situando al país por delante de Italia en números de fallecimientos. En la lista sigue en Perú con 12.000 muertos, Chile que ya supera las 7.000 y Colombia y Ecuador con más de 5.000 muertos cada uno. Acá en Argentina se está trabajando fuertemente para combatir al coronavirus. Estamos viendo diferentes números en países de la región que recién repasábamos. Una de las herramientas clave que está usando acá el gobierno es el plan Detectar. Las cámaras de alta data salieron al partido de Morón en exclusivo que queda en la provincia de Buenos Aires para mostrarte en primera persona cómo se lleva a cabo el plan Detectar. Mirá. Es el programa conocido como el programa Detectar que tiene una base muy fuerte territorial de equipos que van casa por casa detectando en lo que se llama la búsqueda activa de personas con sintomatología asociada a esta pandemia que es el COVID, están los trailers sanitarios y en esos trailers sanitarios es donde se hace el hisopado. La gente viene de manera como muy variada. En principio porque estuvo cerca de alguien que saben que les dio positivo porque también sospechan de que como al vecino le dio positivo ellos también podrían tener COVID. COVID también vienen porque en realidad empiezan a tener alguna sintomatología. Hay toda una sección, digamos, donde la gente llega, donde se hace lo que se llama el triage y a partir de ahí entra todas las personas en un circuito hasta que se puedan hacer los famosos hisopados y después salen por otro circuito a esperar esos resultados y en base a eso otro circuito que es la posibilidad de hacer el aislamiento según el nivel de complejidad en hoteles o en hospitales. Hicimos un rastrillaje muy intensivo tanto en el barrio Santa Laura como señalaba Martín en Carlos Gardel, procurando llegar antes que el virus, procurando cortarle los circuitos, procurando hacer una detección precoz, tenemos una vigilancia activa, creemos que ese es el camino, creemos que es lo que nos permitió hasta aquí amesetar esa curva que tanto nos preocupa e intentando que estos días den el resultado esperado. La gente acompaña rápidamente, la familia se abre, cuenta cómo se compone, si hay algún integrante que tiene algún síntoma compatible con el COVID y celebra la presencia del Estado, eso es un común denominador en todos los barrios. Ahora, el que más comprometido, el que más esfuerzo está haciendo es ese ciudadano y ciudadana de esta región de Lamba que tiene que hacer un gran esfuerzo y por eso el profundo reconocimiento. Hay una conducción estatal indiscutible y hay un pueblo que responde a ese esfuerzo y que lo está haciendo cotidianamente. El viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciará cómo continúa la cuarentena en las áreas complicadas, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras tanto, el ministro de Educación y Colás Trota ya empezó a adelantar que volvieran las clases en algunos distritos que están en fase 5. Vamos a repasar algunas de las provincias donde van a abordar las clases en agosto. Mirá, ahí está. Trota se reunió por videoconferencia con gobernadores para planificar el regreso a las clases presenciales. Y acá las estamos viendo. Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Alberto Fernández volvió a hablar del tema Vicentín. Dijo que se arrepintió y contó esto. Miró para atrás y digo, ¿en quién se madre? Digo, bueno, no, yo me equivoqué con el tema Vicentín porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida a la situación de crisis. Y que todos cuando yo anunciara que el Estado iba a llegar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en Argentina. Bueno, todos se pusieron cuando... No me pasó eso. Nadie festejó. Empezaron a acusarme de cosas horribles. Acá una gran parte de la población no festejó la expropiación de Vicentín. Lo contaba recién Alberto Fernández. Pero mirá lo que está pasando en el mundo con este tema. Mirá. Vamos a ver un mapa de los tipos de rescate y participación del Estado en empresas que está sucediendo en muchos lugares del mundo. Ahora, vamos por partes. Estados Unidos. El Departamento del Tesoro anunció que va a asistir a la empresa de transporte, IRC, con 700 millones de dólares y se queda con el 30% de la compañía. Además, el Estado sale al rescate de American Airlines y otras tres aerolíneas. En Alemania, ya te contamos el caso del rescate de Augustanza, también el del laboratorio que desarrolla una vacuna contra el COVID. Y hoy el ministro de Economía salió a decir que una decena de empresas que están en la mira del Estado. En España, el gobierno aprobó un fondo de 10.000 millones de euros para tomar participaciones en empresas, aunque estén al borde de la quiebra. En Portugal, el Estado salió adueño del 72,5% de TAP, Air Portugal. En Holanda, el Estado salió al rescate de la aerolínea KLM con 3.400 millones de euros. Parece que florece en Vicentines en todas partes del mundo. Y mientras acá algunos medios, algunos sectores políticos, te dicen que el expuesto a la riqueza está mal, que es una locura total hacerlo acá en Argentina, mira esto. A diferencia de lo que está pasando acá, hay millonarios del mundo que piden que le suban los impuestos. Es un grupo de millonarios que solicitaron una mayor carga impositiva para poder aportar más en el contexto de la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus. Esta especie de comunidad tiene el nombre de Millonarios por la Humanidad. En el documento emitido por este grupo se encuentran firmas como la de Abigail Disney, que es sobrina y heredera de Walt Disney. Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry. Y Maurice Pierre es director de Black Rock. Mirá. El expresidente Mauricio Macri viajó ayer a Paraguay en forma urgente, en medio de la cuarentena, para reunirse con el expresidente paraguayo Horacio Cartés. Extraño y muy llamativo este viaje urgente. Nadie sabe aún. Él contó por qué viajó. ¿Le creemos? Ahora vas a ver lo que dice Macri. Pero lanzo la consigna acá. ¿Por qué crees que viajó Macri a Paraguay en forma urgente? ¿Le mandaron un avión privado? Rarísimo. A ver qué dice Macri. Siempre que tengo una oportunidad quiero venir a este país, que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá obedece una invitación de mi amigo Horacio Cartés, presidente Cartés, para también repasar una agenda acerca del futuro, de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia. A ratificar que creo que Paraguay está muy bien preparado para lo que viene. También de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy daninas. Entonces lo que hay que volver es a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la normal actividad. Y también, bueno, por supuesto tuve la oportunidad de visitar también a mi otro amigo, el presidente actual Mario Abdominites, y hablamos básicamente de lo mismo. Agregaría la importancia que el Mercosur no pierda el dinamismo que ha tenido en los últimos años y que avance en todos los acuerdos de libre comercio que había iniciado, como Unión Europea, Mercosur, Corea, Singapur, hay varios en carpeta interesantes. Así que, pero con los dos, dos hombres que quieren a Paraguay, dos dirigentes importantes de esta región y que tienen muchas ganas de seguir apostando y ayudando a que su país salga adelante, como la misma que tengo yo, de ayudar a que nuestra querida Argentina encuentre el rumbo del crecimiento. A ver, vamos con algunas pistas para entender esto. ¿Quién es Horacio Cartés? Mirá. La justicia de Brasil emitió una orden de captura contra el empresario y expresidente paraguayo, Horacio Cartés, acusado de facilitar la huida de otro empresario buscado por extorsión. En Paraguay, la justicia brasileña emitió hoy una orden de captura en contra del expresidente de Paraguay, Horacio Cartés, El caso del empresario judío brasileño Garío Méser, que tiene un juicio abierto por una evasión fiscal y extorsión por alrededor de 1.652 millones de dólares. Según la justicia brasileña, Horacio Cartés habría ayudado a Garío Méser a salir del país. Esto está generando una gran repercusión dentro del ambiente político paraguayo. No se pudo confirmar aún si la Interpol emitió una alerta roja para la detención de Horacio Cartés por el caso de Darío Méser, que estuvo implicado en el caso judicial brasileño conocido como Lava Jato. Viviana Canosa entrevistó ayer al secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y le hizo una consulta sobre una posible convocatoria de Alberto Fernández a Macri, el líder de la oposición, para reunirse. Mirá lo que le contestó Bernie. No sería un gran gesto por parte de Alberto Fernández llamar a Mauricio Macri, pero no me haga así como que no le importa. Yo le digo, a la verdad estoy tratando de que, nada, de que de verdad no sonamos cada uno de su lugar, que miremos para adelante. No sería bueno para la sociedad. No, no, me parece que eso es muy discursivo. Y la verdad que... ¿Discursivo? Eso es discursivo. ¿Por qué? Yo creo que una persona que fundió el país, que la endeudó, que la vendió, que rifó sus empresas, que fugó los dólares, que nos endeudó por 100 años para sacar él y sus amigos todos los dólares. ¿Para qué lo quiere una unidad nacional? Una unidad nacional hubiera hecho que la argentina hubiera producido estos cuatro años. Bueno, cambiamos de tema. La noticia del día, una de las noticias del día. Una bomba importante. En Comodoro Pi renunció el juez federal Rodolfo Canicova Corral. Habló hoy en la radio y dio algunas pistas de cómo operaban los medios en la justicia. Mirá. La parte de esta campaña de difumación, de pesquisa, etcétera, de algunos medios, y que contó con la colaboración de varias de las agencias oficiales que en aquel momento respondían a los medios que se están viendo ahora para obtener información en algunos casos como en el mío, de formarla. Y en su caso, una de las cosas importantes vinculadas a la causa AMIA tenía que ver con las alertas rojas, que los mismos medios insistieron mucho en que se iban a caer. Ya que estamos... Sí. Esa es otra estupidez parte de esta campaña. Notas y apriete. Mirá, a esto se refería. Mirá. Mirá lo que es esto. Nota del diario La Nación. Casas millonarios, autos del Tagami, viajes frecuentes, el patrimonio de Canicova que terminó en la justicia. Tenemos más información. Claro que sí. Vamos con tres al toque. Tres noticias que les en el destapeweb.com. Arrancamos con la número tres. En medio del escándalo de espionaje, el gobierno reaccionó fondos de la AFI para la lucha contra el COVID. Resignará 745 millones de pesos que correspondían a la Agencia Federal de Inteligencia para destinarlos a laboratorios de ciencia y tecnología de todo el país y para escalar proyectos de investigación y desarrollo tras años de falta de inversión en el sector. La número dos. El gobierno avanza en la urbanización de los barrios populares. El objetivo es financiar la elaboración e implementación de proyectos de integración. Socio-Urbana para los barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración Socio-Urbana. El RENABAP, contemplando la participación de organizaciones comunitarias y de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y mejorando las condiciones de vida de los habitantes. La número uno. La número pesada herencia. El gobierno buscará canjear 7 mil millones de dólares de deuda y la mayor parte fue reperfilada por Macri. La mayoría corresponde al stock de títulos emitidos bajo el macrismo y que fueron reperfilados a mediados de 2019. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por comentar día a día con todo. Con elogios, con críticas, con puteadas, con trolls también. Se lo están llenando de trolls. Se está llenando de trolls el alta data de todos los días. Elegimos uno, obviamente. Ahí estamos viendo Argentino 7009, dice. Este canal zurdo, progre y de chetos como el presentador. Sí se puede ver. Ay, ay, ay. Bueno, le mandamos un abrazo grande de parte de este cheto. ¿Qué voy a hacer cheto? Bueno, un abrazo grande a Argentino 7009. Se nos están llenando de trolls, así que un saludo grande a todos los trolls que nos están mirando. Gracias a ustedes que nos siguen día a día. Nosotros nos vemos mañana como siempre a partir de las 18.30 en esto que hemos dado un llamar y que sigue. En cuarentena acá, en alta data. Unaina, otra data. otra data. Laina, y laina, Encu Podcast. ähnliches Wiecha en este app Unaina, otra data. Unaina, y céluna. Solo es mucho urgente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario. Así este programa les llega a todo el mundo.